Y al otro lado de la frontera se aplicarán penas más duras contra feminicidas y atacantes de mujeres. Naciela Pizarra nos tiene los detalles de la información. En Baja California se agrava las penas contra los feminicidas y se agrega la violencia ácida, vea usted. El feminicidio en Baja California va en aumento y la aplicación de la ley es incierta. Por tal motivo el Congreso de Baja California aprobó penas máximas de hasta 60 años de prisión para quienes cometan feminicidio, así como se suman 10 agravantes. La impulsora de estas nuevas reformas, Michelle Sánchez, dijo que la intención es dar mayores herramientas a los órganos de justicia a que se aplique la ley a las mujeres víctimas de violencia en todas las etapas de la vida o diversidad de género. Esta reforma lo que busca es que toda muerte violenta sea investigada como feminicidio y si en su caso la línea de investigación tiene que cambiar, pues que lo cambien sin problema, pero que empiecen primero por ahí. Así como se agrega como delito la violencia ácida que refiere a quien lastime a una mujer con ácido o sustancias peligrosas. Es muy fuerte esta violencia, tiene una carga simbólica de violencia machista y busca de manera permanente dañar física, emocional y la salud de las mujeres. Enfatizó que las nuevas penalidades no excluyen a personas extranjeras que hayan cometido violencia o feminicidio dentro del Estado. Esta reforma no excluye a personas extranjeras o migrantes que hayan cometido el delito aquí en Baja California. La realidad es que no en todos los estados se está legislando a este nivel. Seríamos prácticamente el primer estado en la república en legislar el modelo completo. En los últimos ocho años se han cometido 176 feminicidios en todo Baja California. El año pasado se reportaron 20 feminicidios. La diputada señaló que comparado con los homicidios violentos contra las mujeres, que fueron 250 del mismo año, refiere que solamente el 10% son investigados como feminicidios, por lo que justificó que esto debe de cambiar para que haya mayor justicia a favor de las mujeres. Más información en Telemundo3.com Con la aplicación de estas nuevas reformas se espera que se disminuya la violencia contra la mujer y sobre todo los feminicidios. Desde Mexicali informó Naciel y Pizano para Telemundo3.